Mira Saúl, aquí está Mira, se le puso maya, mira A todos Como allá, el otro lado Aquí ya empezó Ya está corriendo esa parte Ya puso las vías Para cuando va a ir la cenefa Igual, alrededor Aquí va a ir la mantarraya Mañana, el lunes Te la voy a enseñar ya que la traiga Ya la mandó pedir Aquí va a ir la hoja Y aquí es donde va a ir la cenefa Como allá, como en aquel lado La cenefa ancha aquí, allá Y todo eso Ya tiene maya todo, mira Al lado de abajo para que no, para que no tenga Para que se ponga bien Y luego pues Acá Luego se va a pasar acá el baño igual Acá está toda la cenefa de baño Allá, pues ya te mandé el video Ya, ya, ya destapé los baños Ya también aquí ya los destapé Aquí, aquí ya está todo Ya destapamos Mañana vamos a limpiar allá A destallar Para tapar allá Donde cortamos el tubo Para hacer los reminios ¿Qué digo? ¿Sabe? Y ahí estamos ¡Muyo! ¡Muyo!